Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana Rodríguez y esto es Red Carpet Room. Nos encontramos en la ciudad soleada de Miami, en este gran evento de St. Jude. Felicia, muchísimas gracias de estar aquí en este evento tan importante de St. Jude. ¿Cómo te sientes? Muy contenta, afortunada de poder participar en este tipo de evento. Los niños, bueno, a estas niñas me las quiero llevar, están divinas, yo me las quisiera llevar todas. Pero bueno, estamos aquí para apoyar todas las enfermedades, esas terribles que no queremos ni mencionar y que, bueno, St. Jude está haciendo el favor de apoyar y que nosotros con muchísimo gusto también estamos aquí apoyando esta causa maravillosa. Bueno, vamos a pasar un poquito de la moda porque usted siempre es fabulosa cada vez que la veo, pero siempre la veo en las alfombras rojas, pero yo quiero saber un poquito de lo diario de Felicia. Fuera de la alfombra roja, bueno, arreglada un poco porque la gente está acostumbrada a vernos siempre bien, entonces se decepciona mucho cuando nos ven muy mal arregladas, entonces yo creo que no hay que defraudar a nuestro público y tratar de arreglarnos. Claro, no es fácil salir al gimnasio, salir al súper siempre, bueno. Y fabulosa. Y a la noche, no, y a la noche. Entonces, pero sí un poco arreglada, lo más que se pueda, sin verte ridícula, pero sí verse uno arregladito, tu boquita pintada, tu pestaña. ¿Y cuáles son los productos favoritos que usas diariamente? De todo, no tengo una marca especial, uno va pasando, va cambiando y buscando lo que a uno le acomoda, pero siempre lavarse la cara en la noche, siempre la limpieza, hidratar, Entonces cada quien tiene que buscar lo que le funciona a su piel y a su edad y a todas las necesidades que uno tiene. Y pasando a la moda, ¿cuáles son las tendencias que estás buscando y estás mirando para la próxima temporada? Bueno, lo que está de moda pero lo que te quede. Porque no, como dicen, no siempre es lo mismo que algo que esté muy de moda te quede a tu figura bien. Igual no es lo máximo. Entonces hay que buscar cosas modernas que están a la moda pero que te queden a tu figura, a tu edad y el momento y el evento. Porque luego veo mucha gente que no está adecuada al evento a donde va, o vestida adecuada para el evento. Un saludo muy grande de Felicia Mercado para Red Carpet Roomba. Un beso.